Decirle a Miguel Gachelo que igual jugó bien Ganó Racing 2 a 1 Villanueva fue importante Salvó el verano Racing Salvó el verano Racing Venía mal Venía de capa caída Lo había casi goleado River Pero ganar la Independiente Mirá lo que son las tribunas de Racing Plateas Populares Enloquecido el hincha de Racing Con este cabezazo final de Villanueva Que le da la victoria Miguel Ángel Qué amistoso ni amistoso Lo están festejando como si fuera la final de la Copa del Mundo Los clásicos son así Teníamos que Ganar este clásico Lo veníamos conversando porque no habíamos tenido Un buen inicio y creo que hoy Dejamos atrás todas las cosas No buenas que habíamos hecho Los partidos anteriores No fue bien jugado Pero cuánta emoción tuvo Prefiero un partido así con emoción Que de jugado y sin llegar Sin esas cosas Bueno por tu gol Sobre la hora Por la pimienta que le pusiste al partido Porque jugaste un gran encuentro Te hemos elegido El hombre del partido Por eso El premio Flecha Booster Lo llevas para tu casa Muchas gracias Muchas gracias Pero es de todo el equipo Yo creo que todo el equipo Levantó el nivel Los chicos que venían debutando también Lo hicieron bien De titular Así que Y todo seguir así Y para lo personal Seguir ganándome Ganándome un puesto Bien allí está señores El chileno que hoy Hizo levantar a media Avellaneda Bien señores Marcelo Benedetto Por donde Si estoy acá en la antesala El vestuario con Lucas Villa Que también se ha quedado Jugaron un buen partido Pero duele y mucho me parece perder Con Racing y sobre la hora No, no se juega muy bien En segundo tiempo No creamos el juego Que tenemos que haber hecho Y bueno Lo pagamos Sobre el fin